Eh, mamá, perdón, pero es que a mí me emputa que mi mamá me critique por ser gordosilla, la que me va a tragar, ¿está loca? Me dice, imagínate que usted está muy gordo. Pues que usted me va a tragar, señora. Ni menos que los dos poños eran para toda la familia, avise. O sea, me critica por algo que es culpa de ella, vieja marihuanera. O sea, es como si yo la criticara a ella por algo que es culpa mía, ¿no? Como que va pasando por ahí. Yo, mamá, esas estrías se le ven horribles, pero uno no es capaz de decir eso a la mamá. Uno no es capaz, o sea, y uno sufre, ¿no? Yo soy gordo y el mundo no está diseñado para los gordos, porque uno entra a un ascensor y hay un letrero que dice máximo seis personas. O sea, eso discrimina mucho, ¿no? Yo entré, habían seis personas, el ascensor pita y una niña dice, oye, tú eres muchas personas, bájate, por favor. Mi cerebro de una vez me dijo, ¿y por qué? Ella es toda tetona, las tetas de ella no pesan. Y yo, oiga, sí. Y ese man es abogado, la conciencia de ese man no pesa. Y yo, oiga, sí. Pero yo ya me había abogado, entonces pensé que eso no debería existir, ¿no? Debería decir máximo seis personas, depende. Si estamos en México, en Estados Unidos, donde hay sobrepeso, pues máximo dos o media personas, ¿no? Pero si estuviéramos en Haití, Ghana, Sudáfrica, Nigeria, Zambia, pues máximo seis docenas o algo. Bueno, pues, si hubiera ascensores, digamos, ¿no? No creo que no haya agua y sea ascensores, sería muy hijueputa, aparte de Dios, ¿no? No, sería algo tenaz. Luego llegó el ascensor y llegó con este viejito que oprime los botones. Contratan a un celador solo para oprimir botones. ¿En serio? O sea, ¿cómo es la entrevista de este man? ¿Cómo? Como, eh, don Rodrigo, bienvenido. ¿Qué nos puede contar? Yo sé, no, yo estudié en Oxford, en Harvard. Bien, oprima acá. Oprima acá, don Rodrigo. No es lo que estamos buscando, don Rodrigo.